Buenas familia, estamos aquí en el Gamelad 2016 y vamos a hablar ahora mismo con Lucas, el cual nos va a explicar, nos ha llamado mucha atención el proyecto que nos ha propuesto, él mismo nos ha venido y ha dicho, oye, os quiero enseñar esto, y la verdad es que nos ha llamado la atención, y chapo, porque es así, nosotros vamos igual, es decir, a la caza. Claro, claro, vamos, es un juego que he hecho yo, lo he hecho por mi cuenta, bueno, yo y mi compañero, aquí Roger, y la verdad que no tenemos ninguna ayuda y obviamente tenemos que darnos a conocer un poquillo por todo el mundo. Y nada, es un juego muy simple, ¿queréis que os explique un poco de qué va? Sí, ¿cómo se llama primero? Se llama Flat Heroes, héroes planos, suena un poco peor en español, lo dejaremos en inglés por ahora. Ya sabes que las traducciones aquí en nuestro planeta son luminas. No son muy agradecidas. Y nada, es un juego muy simple, puedes jugarlo tú solo, pero es mejor si lo juegas con amigos y puede ser cooperativo o competitivo. Y la gracia es que es muy simple de jugar, son cuadraditos que van saltando y con una estética minimalista se controla muy bien y hace que los retos que te propones se lleven muy bien. O sea, te propones retos, es de dificultad típica de los arcades, pero el buen control hace que sea muy adictivo. Y la verdad que lo hemos probado aquí y en varios eventos y está teniendo una reacción muy buena. ¿Para qué plataformas está o estará disponible? Ahora vamos a sacarlo en Greenlight para poder ver si lo sacamos en Steam la semana que viene, pero por ahora ya lo tenemos confirmado para PlayStation 4. Vale, y posiblemente estamos ahí con Xbox y también salga en Xbox One. Perfecto, perfecto. ¿Cuáles son las primeras impresiones que se está llevando la gente al probar el juego aquí? Pues la verdad que cogen el mando un poco así sin saber qué esperar porque a mí tampoco me gusta mucho contar de qué va el juego, prefiero que lo descubran ellos. Y muy buenas, pero una cosa que a mí como creador me parece muy graciosa es que es un juego que cuando te matas es un poco impresionante porque hace un poco de cámara lenta y tal. Y la gente se ríe mucho. O sea, cuando les matan a todos se ríen mucho, se echan para atrás y es curioso que casi se llevan más alegría cuando les matan que cuando se pasan el nivel. Lo cual es bueno mientras se lo pasen bien. No, pero en general muy bien. Les gustan mucho en general los bosses porque al final de cada mundo tenemos un boss y son bastante más dificilillos. Tienen más miga como los antiguos. Y la verdad es que esa parte está gustando mucho. Me ha llamado la atención, antes hablando fuera de cámara, nos explicabas que sois dos españoles trabajando en Alemania. No, no, en Manchester. En Manchester, perdona. Sí, sí, correcto. Bueno, fuera de aquí, vaya. Fuera, fuera. Y ¿por qué? ¿Por qué os habéis tenido que ir? Porque eso es algo que… No, 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 no nos hemos tenido que ir. Nos hemos quedado. Nosotros estábamos trabajando para Warner Bros., estábamos con los juegos de Lego, Lego Hobby, Lego Marvel. Y justo fuimos a ir juntos al mismo piso, vino a mi casa, los dos trabajamos para la misma empresa, nos llevamos bien y empezamos así un jueguecito, sin mucho por pasar el tiempo, el tipo juegos de garaje que se dicen. Y la cosa fue a más, nos gustó mucho cómo estaba quedando y dijimos, bueno, dejamos los juegos de Lego y vamos a centrarnos con esto, que de verdad es lo que nos gusta hacer. ¿Qué aventura atreves a dejar en Warner Bros.? Ya, Warner Bros. Para tener tu propio producto. Sí, 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 pero más feliz que nunca, la verdad. No pasé nada de mal tiempo en Warner Bros., me trataba muy bien, hacíamos juegos bastante grandes y eso siempre es reconfortante, pero el tener tu propio producto, el que cada pequeñita parte la puedas mimar tú y sepas… No, esto lo hago así porque coincide más con cómo está el sonido y que esa cohesión que tú le das no las puedes dar en los grandes juegos. O grandes juegos te pueden dar otras cosas y muy buenas, pero esto es lo que a mí de verdad me gusta. O sea, que para alguien que se esté planteando, por ejemplo, crear un juego, empezar de cero, como tenemos aquí los talos de Sony, que son así jovencitos, todo… ¿Qué le recomendarías más? ¿Aventurarse aquí o irse al extranjero? Yo, mi recomendación es ir a trabajar a la industria, tener un poco de… ver cómo se hacen un poco las cosas, ver cuáles son las dinámicas, y una vez que ya tienes el conocimiento, si lo que de verdad te gusta es hacer tú los juegos, vete fuera y haz tu juego. Ten una buena idea, piénsatelo y adelante. A nosotros todavía no estamos vendiendo el producto, como te he dicho, pero las impresiones que estamos vendiendo son muy, muy positivas. Y esto, cuando yo trabajaba para la Warner no lo tenía. Ahora mismo sí, ahora mismo yo voy a un evento como este, a la gente race… El otro día fuimos a un evento en Londres, No Play This, que era de más familiar y veías a padres jugando con hijos, incluso a gente bastante mayor y disfrutando, y eso no te lo puede dar todo el trabajo que hacía la antigua empresa. Oye, Lucas, desearte muchísima suerte con Flat Heroes, ¿eh? Flat Heroes. Bien, me acuerdo, bien. O sea, el nombre en inglés se queda Flat Heroes. Y nada, sales para Play 4, vete de Greenlight Steam. Steam. Mucha suerte con Greenlight. Sí. Y que nos vemos pronto, seguro. Perfecto, sí. Un poquito de spam, estamos en Twitter y en Facebook. Si nos seguís, si nos ayudáis para nosotros, o si nos decís nos gusta vuestro juego, o por qué nos gusta, nos viene fantástico, y es por lo que hacemos esto. Bueno, muchas gracias, Lucas. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros.